Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Look here, I'm gonna raise you I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I'm gonna give you a Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I'm gonna give you a Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Yo quiero un año de felicidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Yo quiero un año de felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas And I wanna wish you a Merry Christmas ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Yo quiero un año de felicidad Me he dicho Contando un, dos, tres Bailando, contando, cantando ¡Feliz Navidad! ¡Fue el ritmo latino! Contando un, dos, tres Bailando, contando, cantando ¡Feliz Navidad! ¡Fue el ritmo latino!